Hola gente, muy bienvenidos al espacio de César. Hoy vamos con un juntamugre para que no se olviden de la noble vocación. Esta vez voy a desarmar una luz de emergencia de las antiguas que estaba tirada. Veremos qué podemos hacer con ella para recuperar algunos materiales si está muy deteriorada o bien si está más o menos vamos a convertirla en una luz de emergencia pero a LED que son mucho más eficientes que las de tubo florecente. No se vayan que ya empezamos. Después de mantenerla enchufada en la línea por unas dos horas más o menos, no reacciona. Seguramente la batería que tiene en su interior está frita. También cabe la posibilidad de que el tubo esté roto ya que lo veo medio emparchadito por ahí. Probamos primero cambiar el tubo antes de destripar todo y probamos. No, no hay caso. Bien, quitamos los tornillos de la parte de atrás y destapamos. Acá como pueden ver está la batería. Hay un transformador que es el del cargador de la batería y la plaqueta de electrónica. Un par de leds, tiene la plaquetita, varios transistores que corresponden al pequeño inversor que levanta de 6 voltios a la tensión de línea que supongo que serán más o menos 220 de alterna en alta frecuencia. Y bueno, esto parece estar bien, no parece estar dañado. Vamos midiendo la batería que debe ser la primera muerta. En efecto, tensión muy baja, apenas sobrepasa los 2 voltios y pico. Voy a sustituirla por el momento con un par de celdas de litio 18650 que me van a dar unos 7 voltios y pico para ver si la electrónica está funcionando. Bien, parece que va perfecto. Si bien la tensión del cargador no alcanza para darle carga a dos celdas, ya que su tensión está por debajo del valor necesario, nunca es conveniente intentar la recarga de las mismas de este tipo de baterías de litio con este tipo de cargadores a transformador. Las celdas de litio requieren una carga especial, así que si quieren hacer lo mismo que hice yo, van a tener que cargar en forma externa las 18650 porque puede correr el riesgo de que en algún momento se recalienten y exploten. Si la quieren cargar con el cargador que ya trae incorporado esta luz de emergencia. Ahora vamos a hacer una prueba que siempre he querido hacer con estas lámparas que son a tubo y es convertirlas de una forma muy simple a LED. De hecho, bueno, podrían cambiar directamente el tubo por uno de LED, aunque son bastante caritos estos tubos por el momento. Así que yo voy a probar directamente con focos LED. Usaré este de 10 watts. Para conectarlo vamos a tomar la atención directamente de la salida del pequeño transformador que ven en la placa. O bueno, mucho más fácil si no quieren complicarse, directamente tomando de los dos extremos donde va conectado el tubo fluorescente. Ya he soldado también un portalámparas y vamos a ver qué pasa. Perfecto. Alumbra muy, pero muy bien. Muy buena intensidad luminosa comparada con la mortesina del tubo, ¿no? Bueno, veamos qué pasa con los consumos. ¿Quién se come antes la batería, el tubo o los LED? Apuesten, hagan sus apuestas. ¿Ya decidieron? Vamos a poner el tester en amperes para medir la corriente en serie en uno de los cables de la batería. Primero medimos la corriente del tubo. Tenemos 900 y pico de miliamperes. 0,9 amperes, ¿no? 0,92, 0,94. Bien, ahora sacamos el tubo y vamos a poner el foco LED y medimos. 0,70 y pico de amperes, 0,71. ¿Acertaron? Bueno, según lo que reza la caja de los LED, estas lámparas reemplazan un foco de 65 W. El tubo es de 15 W, así que creo que es muy ventajoso cambiar por este tipo de lámpara en las lámparas de emergencia de tubo. Le va a durar muchísimo más la batería, muchísimo más horas encendidas. Son 200 y pico de miliamperes menos. En el caso de que estuviera rota la lámpara, podemos usar algunos repuestos de algunos componentes. Por ejemplo, la tecla que siempre viene bien para algún proyecto. El transformador, que es un transformador de 9 voltios. Tenemos el cable con la ficha, de la electrónica podemos sacar los transistores, un regulador de tensión. Hay un LM7805, unos LED y el gabinete. Que bueno, con un poco de imaginación lo podemos usar como comedero para pájaros o maceteros o lo que se les ocurra. Bueno, eso fue todo. No hay mucho dentro de estas lámparas, pero siempre algo podemos recuperar y modificar. Como en este caso, que pudimos transformarla en lámpara LED. Que nos dará una muchísima mayor cantidad de horas de uso y mayor iluminación. Si les gustó o les sirvió, poner el like y compartir. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas picando en el logo, donde indica la plechita. También podés unirte y colaborar con el canal siendo miembro VIP. Bueno, en ese caso te voy a incorporar a un grupo de WhatsApp donde puedo darte una atención más personalizada y prácticamente un contacto a diario. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir dónde estaba el error en el video del torno. Bueno, en efecto, el plato está girando al revés. Para trabajar del lado donde está el operador, el de la panza, el plato debe girar en sentido antihorario. Y si prestan atención, lo hace en sentido horario. Los primeros en acertar fueron Javier Medrano, que en realidad está en el grupo de WhatsApp de los miembros VIP. Y vio en el clavo muy temprano. En los comentarios, primero en acertar fue Michael Bringas Díaz y luego siguió Osvaldo Oriti. Y el primer comentario de Adrián CH. Muchísimas gracias a los cuatro por participar y jugar. Y bueno, parece que la mayoría quiere seguir con la trivia, ¿no? El 81% de los votos de la encuesta está a favor de que sigamos con esta sección. Hoy hay que decir de qué se trata este aparato que ven en pantalla. Recuerden también que ustedes pueden colaborar con esta sección enviándome fotos, objetos extraños que tengan en sus hogares. Y pueden mandarlos a mi cuenta de Facebook o al correo electrónico que figura en el canal donde dice más información. No vale sacar de internet. Igual les estaré muy agradecido si colaboran con el subtitulado y traducción de los videos. Les dejo algunos videos acá en la pantalla final que puede que les interesen porque están relacionados con este tipo de videos que acaban de ver. Piquen ahí que les va a gustar. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.